Muy buenas a todos, desde HamnubisGamerDoardo nos encontramos en un nuevo vídeo del Star Wars Battlefront Estamos en cargamento, en su lust Y vamos a ganar Nos han robado la carga, perfecto, empezamos genial, como no puede ser de otra forma Vamos a por él, que viene por este lado, estoy con Javichu, que se me ha olvidado deciroslo A por él, a por él ¡No le he matado! ¡Es mía, es mía! ¡Jota! ¡Pues también tengo una... ¡Toma! ¡Tiro a la cabeza, chaval! Estás flipando Y yo también Por aquí viene gente ¡Cuidado! Por arriba ¡No, tío! ¡Me mata a puñetazos, tío! ¡Nunca mataré a alguien a puñetazos, tío! O sea, siempre me matan... Soy horrible a puñetazos, tío Es de puta pena ¿A dónde voy? Gana por nuestra carga, eh Joder, y no me cargo a ni uno, tío Mátalo ¿Ha cogido la carga? ¿Ha cogido la carga? Eh, no, todavía no Ahora ya sí Vale, vale ¿Dónde está la carga, tú? Que me la voy a encontrar de cara y me va a pegar un tiro entre la boca Por aquí, enfrente Va por fuera, tú Me cago en la leche Yo mirando el túnel, tío ¿Qué dices? ¿Cómo han asegurado la carga? Va por donde estás tú, justo ahora Toma La ha matado, ¿no? A puñetazos A puñetazos Deféndete, Rocky Deféndete Buah, tú Esto me huele a trampa Que flipas, eh Me meto igualmente A ver qué pasa Te acompaña Corre, corre, corre Corre, corre, corre Izquierda, derecha Izquierda Derecha ahora Por la izquierda viene mucha gente ahora Corre, corre Corre, que vienen Me van a matar Oiga, que lagazo tú Que me van a matar Cuidado que va uno para ti Cuidado ¡Noooo! ¡Tío, no! Perdón por el grito Cuidado Explota algo por ahí ¿Y este? Me has quitado la baja La baja y la carga Las dos cosas Y la carga En el Battlefront no hay amigos, Javichu Vamos, carga, carga Joder, y me la quitan, tío Por estar cargando el arma Un bombo de proximidad Mmm, que rita Bazuca, bazuca Quiero un bazuca ¿Quién quiere bazuca? Yo tengo bazuca Venga, vamos Robo la carga Vamos por aquí Tú, estamos los dos En plan, los dos equipos En el otro hangar, eh Uh, por aquí no puedo ir Oh, hijo puta Con la escopeta Ah, por aquí Hay uno que tiene dispersión, sí A ver Voy contigo Vale, vale La meto, la meto Ay, qué malo suena eso Llego, llego, llego Métela, métela Es toda tuya ¡Sí! Vale, venga, vamos A ver si podemos hacer más Uf, pero tú me has asustado con el bazuca, tío Pensaba que era una persona, tío ¿Me meto? Venga, sí ¿Quién ha dicho cobarde, eh? ¿Quién ha dicho cobarde? Miedo Miedo Miedo, ya No ¿Really, niega? He fallado Cuidado que te va uno por ahí Estoy yendo para Por arriba Baja, 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 baja Vete, vete, vete Baja, baja, baja Que te matas, habéis Estado controlado Shit, shit, shit Que por aquí está cerrado ¿Viene mucha gente? No lo sé Ya estoy, ya estoy Vamos, vamos Vamos, que llego Ya está, ya está Estás dentro ¡Sí! Bien Vamos, vamos Hay un droide por aquí, tío Bien, 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 bien La ha matado Tú, es que esta arma Tengo que tener un cuidado Con las balas que gasto, chaval Las cuento, tío Las tengo que contar Son cinco, ¿no? O seis Son seis, son seis Hay otro pavo por ahí Hay uno por arriba Sí Tiramos dióxido por ahí A ver qué pasa O a lo mejor se ve incluso por aquí Vamos a venir por aquí nosotros A ver qué pasa Vale, está donde el dióxido Está arriba A lo mejor se ha dado la vuelta Y viene por aquí Y si viene por aquí Me va a asustar y me va a matar Porque me conozco Cuando viene alguien Y me cruzo con él de golpe Me asusto Vienen dos por la derecha Que creo que los van a matar Ya mismo Pero bueno Vale, hay un pavo Cuidado Cuidado, hay una torreta ahí En el pasillo ese de arriba Alguien se ha comido mi bomba de proximidad Qué guay Joder No ha matado ni Peter Bueno, se han ido muchos de la partida Porque están perdiendo Eso es un problema del Battlefront también Oh, wow Sweet Me cago en la leche, tío Eso me pasa por disparar En plan con ansias, tío Tengo que ser consciente De que el arma que De que el arma que tengo, tío Es de 6 balas Y como fallo un par Ya estoy jodidísimo, ¿sabes? Vale, venga Que te cuide el ansia Voy a poner aquí la torreta Por ejemplo Tú, ¿dónde está la torreta Que me está fijando, tío? Arriba, tío En el pasillo ¿No? No sé Ha venido Ah, no está ahí el fondo, tío A ver Oye, coged la carga, ¿no? Es lo que iba a decir justo Vale, están todos al fondo del hangar, ¿eh? El Che tiene la carga, tío Ahí está ¿Qué tienes? Está aquí ¡Es mía! Venga, vamos La meto La meto Vete al Javichu Con rabia ¡Oh, sí! ¡Hostias! Hay uno por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya está, ya está mal Vale, bien, 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 bien Vamos a hacer maestro de... Campeando Vamos a hacer maestro de cargamento, tío Venga Que tampoco es plan de alargar esto, tío Le estamos dando una paliza Venga, vamos para allá Suelta un poco de dióxido para mí, nena ¡Hostia, que muero! ¡Hostias! Carga, carga ¡No! ¿En serio? Yo sí Pero van a coger la carga Creo Vale Hay que escoltar Hay que ver que no nos cojan la... Nuestra carga Me mataron, güey Adiós, vaya bazocazo tú Vale, se han metido todos Pero ya es tarde Estoy el maestro de supremacía En toda la cara Vale ¡Vamos, vamos! ¡Corre! ¿A dónde va? ¿Notas tú? ¿Dónde está toda la peña? ¿A dónde va, tío? ¡Vamos tú! ¡Mete la carga, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! Pues yo no la ayudo, tío La cojo y la meto yo ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Es que no es lo que hay que hacer, ¿sabes? Tío, a mí no... Que te den por culo ¡Venga! Pues ya está, chicos Me parece... Que es una falta de respeto gigante a la gente, tío Hacer eso, ¿sabes? Para estar pegando la paliza, tío Pues que termine la partida Y cuanto antes ya está, ¿sabes? Y encima te estaría disparando, ¿a qué sí? Sí, me estaba disparando Se ha puesto delante y todo En fin, chicos Como veis, algo en todo Espero que os haya gustado el capítulo El vídeo Si es así, marita arriba Like, suscribiros al canal si no estáis Y, chicos, no hagáis lo que intenta hacer el hombre este Porque me parece una guarrada muy grande, ¿vale? Y lo dicho Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!